Bienvenidos una vez más a este maravilloso juego y hoy os traigo un nuevo código. Hacía ya tiempo que no meten nuevos códigos, el Manus Quest, pero bueno, ya es hora, ¿no? Así que aquí tenéis el nuevo código. Ya sabéis que en la caja de comentarios siempre os pongo todos los códigos que están activos a día de hoy. Aparte, los enlaces para poder canjear esos códigos. Y hasta os pongo las fechas de caducidad de cada código. Bueno, pues ya sabéis que en cuanto tenga yo más códigos os lo iré subiendo al canal, ¿de acuerdo? Y nada, espero que os haya gustado este mini vídeo. Habrá muchos más, así que compartidlo, suscribirse, dale like y hasta pronto. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!